Buenas noches. Buenas noches, amigos. Seguimos con nuestro programa de salud integral. Hace ahora 15 años que recibo mensajes de Dios, de Jesús, de la Virgen María, de santos, de ángeles y de maestros espirituales antiguos y modernos, hombres y mujeres. Yo sé que esto es difícil de creer para la mayoría de la gente. Antes de que yo comenzara a recibir mensajes, una semana antes, yo jamás habría pensado, jamás habría dicho que esto pudiera ser posible para mí. Y yo no soy un santo. No soy un santo. Resulta de que en los tiempos modernos, muchos seres humanos alrededor del mundo, de todas las razas, prácticamente de todos los países, mucha gente está recibiendo en esta nueva era del tercer milenio, que es la era, astrológicamente, de acuario, en que el aguador, este símbolo, transmite las aguas del conocimiento sagrado. Y por lo tanto, la energía del planeta ha cambiado, pero también ha cambiado la energía de la atmósfera y la energía de la tierra y la energía mental y emocional de muchos seres humanos. Esto significa que aquello que antes, en otros tiempos, fue posible solamente para los santos, ahora es posible para mucha gente, verdaderamente para mucha gente, que no son santos en absoluto, que siguen cometiendo errores, que tienen falencias de todo tipo, pero que tienen una cualidad especial, que es la de tener una mente sutil, emociones y sentimientos muy intensos, y que gracias a estas dos cualidades, es posible que ellos puedan captar, recibir mensajes que vienen de otras dimensiones, de otros planetas, que vienen del pasado, y entonces, a estas personas, que tienen las cualidades telepáticas, para tomar un término más técnico y más entendible, es a estas personas a quienes se les son reveladas en estos tiempos, muchas, muchas enseñanzas espirituales y también medicinales, para el ejercicio de la nueva cultura espiritual, para la nueva tierra, en la nueva era, que ha comenzado ya en el mundo. Y estas cualidades telepáticas, de percepción extrasensorial, también puede decirse, son las que hacen que muchas personas en el mundo estén recibiendo y transmitiendo al mundo, a los seres humanos, muchos de ellos en libros, enseñanzas que, de una parte, corrigen la moderna interpretación de las Escrituras Sagradas de todos los pueblos, y, de otra parte, intensifican las verdades universales y eternas, las verdades divinas, que, por lo mismo que la cultura material ambiente en que vivimos, nos ha obnubilado, enseguecido con principios, valores e ideas puramente materiales, intensifican la vivencia, vivencia profunda, intensa de las verdades espirituales que la mayoría de los seres humanos en estos tiempos leen, repiten, pero ya no viven. Y la vivencia de la experiencia espiritual es una vivencia que no tiene relación, que no tiene comparación con absolutamente ninguna vivencia que los seres humanos puedan vivir, experimentar, porque se trata de una vivencia que lleva el pensamiento a una intensa concentración, el sentimiento a una intensa concentración, y es en la unión del pensamiento y del sentimiento concentrados que surge la verdadera oración, la verdadera meditación, que nos permite percibir las realidades trascendentes, secretas, ocultas, que están detrás de la apariencia física de las cosas o dentro de las cosas, en el fondo de las cosas, y nos permite entonces captar los mensajes divinos, las leyes divinas, el conocimiento divino. Entonces, lo que antes, en otros tiempos, era posible solo para los santos, ahora es posible para mucha gente. Es así, dentro de esta perspectiva, dentro de esta experiencia de realidad y de orden de ideas, que yo soy uno más de estos seres que tiene la percepción de los mundos espirituales, aunque no sea un santo, porque la energía del planeta ha cambiado y ha cambiado la energía de los seres humanos en estos tiempos. Voy a leerles un mensaje que me ha sido dictado por Jesús y que tiene un inmenso valor práctico, no solamente para curarse de las enfermedades, sino también para acercarse a la vivencia profunda de esta experiencia extraordinaria, sorprendente, asombrosa, maravillosa, que es la experiencia del contacto con la realidad divina, con Dios. Escuchen bien, amigos. Mensaje de Jesús. ¿Cómo alcanzar la ayuda divina? Soy Jesús. Escúchame con tu corazón. Si hasta ahora no tienes la ayuda que necesitas de Dios, es simplemente porque no sabes pedirla, no porque Dios no quiera dártela. Y si no sabes pedir la ayuda de Dios, es solamente porque la mayor parte del tiempo vives olvidado de Dios. esto debe ser completamente claro, lo repito, completamente claro. De lo contrario, no entenderás lo que voy a proponerte para que puedas resolverte, ya no solamente económicamente, sino en todos los sentidos. En el fondo, esto es muy simple, pero los seres humanos no logran entenderlo de modo que puedan vivirlo ahora mismo sin justificaciones, sin justificaciones, con cualquier pretexto. Para que Dios te ayude, tienes que estar en permanente contacto, relación o intimidad con Dios. Lo repito porque es muy importante. para que Dios para que Dios te ayude, tienes que estar en permanente contacto, relación o intimidad con Dios. Sea lo que sea que hagas durante el día o la noche, estés contento o triste, debes pensar en Dios y sentirlo en tu corazón sin dejar ni un instante, ni un instante. ¿Lo entiendes? Este pensamiento y este sentimiento constante, sin interrumpidos de Dios es el único camino, la sola energía, la mayor fuerza con la que puedes crear en la realidad material todo lo que quieras. Absolutamente todo en la tierra como en el cielo. es esto lo que tienes que entender primero, luego, luego de entenderlo tienes que sentirlo para que puedas vivirlo y utilizarlo. ¿Cómo lograrlo? Orando o meditando. La mayor parte del tiempo de tu vida para comenzar haciéndote un horario fijo de trabajo espiritual que al ser precisamente diario sin interrupción te irá llenando de la energía espiritual y poco a poco irá abriendo tu alma y tu cuerpo a la presencia irradiante de Dios. Al sentir la presencia de Dios dentro de ti su energía creadora comienza a llenarte, a llenar tu sentimiento, tu conciencia y tu cuerpo y es llenándote de la presencia y de la energía de Dios como puedes pedir su ayuda y alcanzarla, clamar a Dios y permitirle presentarse dentro de ti o ante ti y es así como puedes crear con la energía de Dios todo lo que quieras hasta milagros pues eres hijo de Dios un ser de naturaleza divina y puedes crear como Jesús y los ángeles crean. Una cita de la Biblia el que en mí cree dice Jesús hará las obras que yo hago y aún más grandes que yo mismo esto está en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 12 reflexiona en esto un momento y luego continuemos lo que acabo de decirte es el comienzo de la ayuda divina y lo resumo para poder alcanzar la ayuda divina primero llenándote de Dios para llenarte de Dios piénsalo y siéntelo a Dios todo el día en tu corazón para poder sentirlo sin fin en tu corazón primero hora y hora cada día sin dejar de hacerlo ni uno solo es la práctica diaria constante ininterrumpida e intensa es decir sentida lo que te llenará con la energía pasible prodigiosa y dichosa de Dios y es solamente estando lleno o más o menos lleno de esta energía divina como te será posible pedir o crear todo lo que quieras en la tierra como en el cielo mensaje de Jesús